¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cumbia que canto yo, esta cumbia que canto yo Se la dedico a Cuauhtá, se la dedico a Cuauhtá Voy tocando mi tambor y gozándolo me acordó Camino por las calles de mi querido Cuauhtá Camino por las calles de mi querido Cuauhtá Voy pasando por la Alameda Me meto al tren escénico, de ahí me voy al Zócalo Después me paso al niño artillero Yo me paseo por todo Cuauhtá Es una linda y una gran ciudad Morelos es un estado de gloria Saludos para Chinameca, Navilla y Cuauhtisco Rafael Villa y su nuevo car de Morelos Le digo a todos vengan ya, venimos todos a gozar Bailando ya mi cumbia están con este grupo nuevo car Le digo a todos vengan ya, venimos todos a gozar Bailando ya mi cumbia están con este grupo nuevo car No se me olvida, guerra del jefe, ni me culto Esta puña que canto yo, esta puña que canto yo Se la dedico a Poca, se la dedico a Poca Voy tocando mi tambor y gozándolo mi acordeón Camino por las calles de mi querido Cuauhtá Camino por las calles de mi querido Cuauhtá Voy pasando por la Alameda Me meto al tren de Cénico De ahí me voy al Zócalo Después me paso al niño artillero Yo me paseo por todo Cuauhtá Es una linda y una gran ciudad Morelos es un estado de gloria Le digo a todos vengan ya, venimos todos a gozar Bailando ya mi cumbia están con este grupo nuevo car Le digo a todos vengan ya, venimos todos a gozar Bailando ya mi cumbia están con este grupo nuevo car Baratina Resetalina Concepción Ramírez Revilla Records La marca de los éxitos Le digo a todos vengan ya mi cumbia es ahorrar